Un grupo de adolescentes van a la isla Peregrine para pasar un gran verano en un campamento. En esta historia vamos a conocer a Mia, la típica chica popular que fue obligada a ir al campamento. Ella se samía de Kaylin y se empieza a interesar en Dare, pero todo cambia cuando llega Amber, una chica que parece una típica adolescente, pero en realidad no lo es, hay algo muy oscuro en ella y los chicos de la isla no saben que están por vivir la pesadilla de sus vidas. Amber se encarga de llevarle la contra a Mia, logrando que quede como una mala compañera cuando en una actividad del campamento, ella se deja caer cuando Mia intenta ayudarla. A partir de este momento Amber se encarga de manipular a Kaylin para que se aleje de Mia y va a tratar de hacer todo lo posible para acercarse a Deb, aunque él no esté interesado. Mia claramente sabe que no la dejó caer, pero está muy enojada porque la dejó como una mala compañera delante de todos, así que decide invitarla a una fiesta secreta que organizó esa misma noche. Pero Amber la trata muy mal delante de todos y Mia decide cancelar la fiesta. A la noche se entera que la fiesta la hicieron igual y la anfitriona es Amber. Ante esta situación, Mia decide llamar a su madre para volver a casa, pero la señal no es buena y no la pueden escuchar. Max, la coordinadora del campamento, intenta que ambas se hagan amigas y funciona, supuestamente, porque para Mia todavía hay algo muy raro, así que decide ponerle una trampa. Robó el anillo de la coordinadora Max para esconderla en la almohada de Amber, pero justo entra a la cabaña y Amber comienza a manipularla de una manera muy extraña. Cuando todos vuelven a las cabañas, Max se da cuenta que el anillo no está, y como las únicas que se quedaron en el campamento fueron Amber y Mia, ella les pide que por favor muestren sus bolsillos. Amber muestra que tiene el anillo y comienza a manipular a Max, diciéndole que ella se lo había prestado, logrando que Max le dé la razón. Mientras esto pasa, Harry y Alex, otros chicos del campamento, escuchan en el bosque un sonido extraño proveniente de la tierra. Ambos piensan que podría ser un animal, pero Alex se queda pensando en esto ya que es muy raro. Al otro día en el campamento van a realizar una fiesta donde habrá una reina que podrá elegir a su rey y Mia busca una chica para ayudarla a ganar, ya que no quiere que Amber lo haga, así que se une con Jenna para ayudarla a juntar votos. Jenna se encarga de repartir algunas cosas dulces para ganar votos y Amber se acerca a ella y la manipula para que vea que toda la comida está podrida. Mientras tanto Alex va al bosque a investigar lo que pasó el otro día y conoce a Petal, otra chica del campamento, y ambas encuentran un viente en uno de los árboles. Además, recorriendo el bosque encuentran un edificio abandonado. Esto traten de recordarlo ya que es muy importante. A la hora de elegir la reina gana Amber y su plan es elegir a Deb como Rey. Mia se da cuenta de esto y se lo lleva al bosque. Mientras tanto, en la fiesta todo se descontrola. A Kaylin realmente le gusta Zack, pero Amber comenzó a manipular a todos y Kaylin besa al mejor amigo de Zack llamado Brendan. Además, Jenna besa a Harry y ella se pone muy mal y Amber se acerca a manipularla diciéndole que va a quitarle todo su dolor. Al otro día, Mia va a encontrarse con Deb para tener la cita que habían acordado, pero ahora que Jenna está siendo manipulada por Amber, ella cuenta dónde va a ser la cita y Amber logra distorsionar el camino para que Dave nunca llegue y se pierda en el bosque. Luego de esto, Amber enfrenta a Mia junto a Jenna y Kaylin para demostrar que las tiene de su lado. Mia se va corriendo del lugar, pero empieza a escuchar llantos de una chica, entonces sigue esa voz y pasa esto. Mia se encuentra a Luca, un chico que estuvo robando cosas del campamento, y él la amenaza diciendo que no quiere que nadie se entere que está ahí, así que hacen un trato. Él la ayuda a buscar señal, ya que es obvio que quiere llamar a alguien por teléfono y ella lo ayuda a buscar comida y medicina. Mientras tanto, Dave sigue perdido en el bosque tratando de llegar al puente y se cruza con un árbol donde están las iniciales de su nombre junto a una M, que podemos deducir que es de Mia. Cuando toca el árbol, tiene varios flashbacks donde se ve que está en el bosque con Mia y son los reyes de la fiesta que se hizo ayer. Entonces vuelve corriendo al campamento a buscar a Mia para mostrarle lo que acaba de ver. Dave insiste en llevarla al bosque, pero Mia solo tiene tiempo hasta las 5 para cumplir su trato con Luca. Igualmente decide ir y llega tarde a su encuentro con Luca, donde él se enoja y no piensa llevarla al lugar donde hay señal. En el campamento, todos los chicos están haciendo una actividad y Alex comienza a escuchar los mismos llantos que escuchó Mia en el bosque. Entonces sigue su voz y se encuentra con Petal en el bosque, donde trata de disculparse por su comportamiento en la fiesta. Ella acepta las disculpas y ambas siguen los llantos en el bosque, hasta que encuentran una especie de casa donde entran y se ve a alguien llorando debajo de una sábana. Cuando Mia vuelve al campamento, Amber la enfrenta y Mia simplemente trata de ignorarla. Entonces Amber cobra venganza manipulando a todos para que vean que ella arruinó su vestido y le tiró pintura encima. Mia escapa al bosque y encuentra a Luca, entonces le pide ayuda para encontrar señal en el bosque. Mia llama a su amiga para que la ayude a regresar, pero cuando busca el nombre de la isla en internet, dice que los barcos no llegan allí, ya que una chica murió el año pasado. Mia decide escapar del campamento, ya que después de todo lo que pasó, no quiere compartir cabaña con Amber y en el bosque encuentra la pequeña casa que habían visto Alex y Petal. Al día siguiente, Alex va a la pequeña casa a investigar porque cree que hay algo raro en esta isla y se encuentra con Mia, donde ambas empiezan a hablar de todas las cosas que están pasando. Mientras tanto, los chicos del campamento realizan una actividad y Amber logra manipular a Deb para que se olvide de Mia. Mia vuelve al campamento para llamar a su madre y escapar de esta pesadilla, pero justo aparece Amber y le hace vivir una gran pesadilla cuando se mete en su cabeza para descubrir qué sabe sobre Mitch y la isla. Esto logra a que Mia entre en crisis y Max la aísle en otra cabaña. Amber descubre que Alex está haciéndole preguntas al coordinador del campamento sobre el año pasado y Mitch, así que lo manipula para que no diga absolutamente nada. Alex lo ve todo así que Amber la manipula para que no recuerde nada. Pero esto no funcionó con Alex, así que va a decir la Mia que tenía razón, ya que ella suponía que todo lo que estaba pasando en la isla no tenía que ver con Amber. Ambas decidan volver a la cabaña que encontraron en el bosque para buscar información, pero cuando llegan, Dave está quemando todos los documentos. Alex y Mia vuelven al campamento y tratan de actuar normal para que Amber no sospeche de ellas. En la nueva actividad, los chicos tienen que unirse a tres para recorrer la isla, y Dave le saca el celular a todos, así que ahora están desconectados del mundo. Alex y Mia continúan con la investigación mientras están con Harry, el cual no sabe nada. La isla toda está llena de cosas frecuentes. Dos árboles, cajas en la tierra. He escuchado gruelos, he visto luces verdes. ¡Soy con los luces verdes! ¿Ahora puedo estar en tu equipo? Harry le cuenta a las chicas que vio un dron en el medio del bosque y lo dibuja en un papel. Alex se da cuenta que ese dron tiene el mismo símbolo que aquel edificio que encontraron con pétal en el bosque, así que van al edificio y logran entrar. Adentro encuentran una especie de laboratorio donde realizaban experimentos. Estaban investigando que una sustancia extraña impedía que las plantas se comunicaran químicamente. Los científicos investigaron toda la tierra, pero luego dejaron de registrarlo. Mia se pregunta cómo esto está vinculado a Amber, pero Harry dice que la tecnología es muy antigua y esto se está investigando desde antes que naciera Amber. Mia menciona que la aparición del dron es extraña y que seguramente Amber los espiaba a todos desde ahí, pero los chicos dicen que es imposible encontrar una relación con Amber. Pero hay un problema más importante. Kaylin encuentra el laboratorio y los encierra en el lugar. Gracias al golpe que recibió Kaylin logró recordar todo. Ella trata de explicarle a Zack que el año pasado estuvieron en el campamento y que hace un año son novios. Kaylin corre al laboratorio para contarle a Alex, Harry y Mia toda la verdad, pero ellos no le creen, así que ella les muestra una foto donde están todos el año pasado en el campamento. Kaylin les cuenta que Mitch tuvo un accidente el año anterior y que Amber no estuvo el año pasado en el campamento. Mia cree que es una buena idea que Kaylin vuelva con Amber, porque si no, empezaría a sospechar. Pero ella no quiere saber nada, ya que le tiene miedo por todo lo que le hizo hacer, así que por las dudas Kaylin guarda la foto del año pasado donde están todos en la chaqueta de Zack. Finalmente Kaylin vuelve con Amber, pero ella se da cuenta que se acordó de todo y la manipula de nuevo, haciendo que termine su relación con Zack y comience una relación con Brendan. Más tarde Zack, deprimido porque Kaylin lo dejó por su mejor amigo, se da cuenta que en la chaqueta tiene algo y encuentra la foto grupal del año anterior. A todo esto Mia intenta advertirle a Deb en el bosque que tenga cuidado con Amber, pero él simplemente decide ignorarla y decirle que está loca. Mia sigue su camino y se encuentra a Luke herido y decide llevarlo al campamento. Mientras tanto, Alex y Mia deciden contactar a Mitch. Luego nos enteramos que Luke escapó del campamento y Mia lo encuentra en el bosque, donde intenta ayudarlo con una herida que tiene en el brazo. Cerca de allí encuentra un bote que es de Luke, pero tiene un agujero enorme y alguien tiene que arreglarlo. Por suerte, alguien más se suma al grupo, Zack, a quien deciden contarle la verdad luego de que vio la foto donde están todos los chicos en el campamento el año pasado. Pero él decide enfrentar a Amber para decirle que vuelva a toda la normalidad, pero ella no quiere y lo manipula para que se olvide de todo. Brendan corriendo por la playa encuentra un reloj que tiene grabado el nombre de Deb. Él se lo da y Deb no para de pensar en cómo ese reloj tiene su nombre y cómo llegó ahí. Obviamente esto está conectado con su pasado y Amber se lo quita y lo manipula para que no se acuerde del reloj. Amber y Deb van de paseo por el bosque y Deb encuentra su reloj en el bolso de Amber. Esto alora que Deb siga el consejo de Mia. Al final del capítulo vemos que Amber quema la foto, que es la única evidencia que los chicos tienen de que el año pasado estuvieron en la isla. Solo queda una última actividad en el campamento, llamada la cacería de Peregrine. Alex, Mia y Harry planean escapar con el bote a tierra firme. Deb se ofrece a reparar el bote y con Mia roban herramientas del campamento, mientras que Alex y Harry planean robar comida para el viaje. Alex le advierte a Petal sobre todo lo que está pasando y con Mia hacen un trato. Si atrapan a uno, el resto sigue. Por otra parte, vemos que la coordinadora Max se da cuenta de todo lo que está pasando y agarra un arma donde empieza a disparar al cielo para conseguir ayuda. Amber intenta frenar a los chicos y trata de meterse en la cabeza de Petal para controlarla. Mientras tanto, Amber se debilita y los chicos empiezan a ver ciertos recuerdos en el bosque. Al ver todos estos recuerdos, todo llega a la conclusión de que Amber no mató a Mitch, sino que Amber es Mitch. Ambas son la misma persona. Mientras Deb y Luca arreglan el bote, los chicos tratan de distraer a Amber para que no descubra su plan y van al laboratorio donde se encuentran con Max. Ella les explica que fue parte del grupo que trató a Mitch luego del accidente. Ellos probaron un procedimiento experimental para regenerar las partes dañadas de su cerebro y funcionó, pero no de la manera que ellos pensaban. Su cerebro se regeneró, pero se convirtió en Amber, no solo mentalmente, sino físicamente y con grandes poderes. Cuando vieron que se dirigía para la isla, enviaron a Max a observarla. Los chicos se enojan con ella porque los pusieron en peligro, pero Max dice que es un gran avance científico y que además, cuando vio que sus poderes aumentaron, envió señales de ayuda. Amber encuentra a Max y la manipula para que cuente todo el plan de los chicos. Además, manipula a Deb para que engañe a Mia. Mia logra escapar y se encuentra con los demás chicos, pero los cuatro se dan cuenta que Luca se fue con el bote. Amber lleva a Alex, Harry y Mia de vuelta al campamento, donde va a descansar para recuperar fuerzas y terminar su plan. Los chicos logran escapar del campamento y van al laboratorio donde se encuentran a Max. Ella cuenta que en la isla hay una sustancia química llamada animosina, que aumenta la forma en que las plantas se comunican, y eso fue lo que usaron con Mitch. Así que hizo un antídoto para revertir el proceso y traer a Mitch de vuelta. La animosina es lo que mantiene viva a Mitch. Este antídoto, aunque nunca fue probado, podría lograr matar a Amber y a Mitch. Amber se comunica a través de Petal, ya que la tiene controlada, y le dice a Mia que vaya al campamento y con esa condición deja ir a todos los demás. Así que Alex y Mia van al campamento aprovechando la oportunidad de atacar. Lamentablemente, Amber descubre que Alex está ahí. Por suerte, Luke aparece y Mia logra escapar. Mia le pide a Harry y Petal que se escapen en el bote. Ella se va a quedar a salvar a Alex. Mia se encuentra con Amber y la enfrenta diciéndole que quiera hablar con Mitch, pero Amber le dice que Mitch está muerta y que era patética. Todos vuelven a ser como antes y Alex le inyecta el antídoto a Amber. La serie termina con Amber diciendo que Mitch se fue y que puede sentirlo, pero de repente Mitch aparece. Y esto fue la primera temporada de Daily List. Ya están listos para la segunda temporada que se estrena el 25 de junio.